Bienvenida, Guardián. Guardián, gracias. Bueno, miramos en primer lugar a Cataluña. Ayer se inició el juicio contra Artur Mas y dos exconsejeras. ¿Cree que a medida que va transcurriendo el tiempo la solución política al problema catalán se torna más difícil? ¿Qué debemos de extraer desde Uscadi consecuencias a futuro los vascos? Precisamente que nosotros hemos elegido el camino contrario a Cataluña. El acuerdo que hemos firmado el PNV y el Partido Socialista, precisamente lo que marca es el camino del diálogo político entre fuerzas diferentes, el encuentro político y un futuro dentro de la legalidad y de convivencia. Eso es lo que deberíamos de extraer los vascos. Cuando la política entra en los juzgados, ¿la solución se torna más difícil en el caso catalán más si cabe? Sí, yo creo que judicializar la política nunca ha sido buena idea y ha traído nefastos resultados en España en muchas ocasiones. Creo que lo que ha faltado en el tema catalán entre el gobierno de España y las instituciones catalanas ha sido más diálogo y más esfuerzo por entender y por encontrarse. Lo cual no quiere decir que los políticos en Cataluña, algunos de ellos, hayan emprendido un camino de difícil retorno y que no llevará a ningún buen puerto a la sociedad catalana. Va a llevar a un choque de trenes y no va a solucionar los problemas reales que tienen los catalanes. En definitiva, un catalán cuando se acerca a una ventanilla catalana lo que quiere es que le solucione el problema del desempleo, que la sanidad funcione o que la escuela de su hijo no se cierre o no esté en unos barracones. Y sin embargo le dice, bueno, vuelva otro día cuando seamos independientes. Eso no es responder ni estar a la altura de lo que requiere Cataluña. ¿Y el PNV le ve tibio en el apoyo a Artur Mas, al procés, a los catalanes, a los que desean la independencia o un referéndum? Bueno, el PNV tendrá que explicar por qué en el Parlamento Vasco el otro día apoyó esa proposición no de ley que nos trajo Bildu de dar apoyo moral a Artur Mas y al mismo tiempo decir que no está de acuerdo y no comparte ese camino. Bien, yo creo que nosotros tenemos que poner en valor lo que tenemos en Euskadi y sobre todo la voluntad política manifestada de encontrarnos los que pensamos diferente en beneficio de los ciudadanos vascos para construir un futuro de convivencia dentro de un autogobierno más profundo y mejor. Eso es lo que tenemos que poner en valor. Y doy a Mendía, primarias en el Partido Socialista Obrero Español. A la espera de que Susana Díez formalice su candidatura a liderar el partido, ¿cree, mantiene que personalmente su idea de que Pachi López es quien mejor pueda aglutinar las sensibilidades, cerrar las heridas? En principio, a mí me parece que el discurso que está haciendo Pachi hasta este momento es un discurso conciliador, reivindicador del espacio socialista en la política española, orgulloso de ser socialista, de lo que hemos sido y de lo que podemos ser en el futuro y sobre todo de lo que podemos dar y ofrecer al conjunto de los españoles. Creo que ese es un espacio que debe de ensancharse en el Partido Socialista porque creo que tenemos que buscar fundamentalmente dos objetivos. Uno, recuperar la unidad del partido. Y ahí Pachi López tiene acreditada una buena hoja de servicios por lo que hizo en el Partido Socialista de Euskadi y también por su talante personal, por su forma de trabajar. Y dos, recuperar ese espacio político que solo nos pertenece a nosotros, al Partido Socialista, y que tenemos que hacerlo con orgullo, con decisión y con claridad también para que la gente nos entienda qué es lo que queremos ofrecerles. No sé qué hará Susana Díaz, todo el mundo habla de ella y de su candidatura. Ella guarda silencio y además creo que solo a ella compete tomar una decisión tan estrictamente personal e importante en su vida y para el partido también. Y en cuanto a Pedro, yo creo que volver al pasado, al momento del 1 de octubre, creo que no es bueno para la organización. Creo que tenemos que mirar al futuro desde las circunstancias políticas actuales y por eso creo que tiene que ser una persona nueva que no ha tenido nada que ver en las circunstancias que nos han llevado al Partido Socialista, estar como estamos. Y por lo tanto, bueno, pues sí, de momento creo que Pachi es quien mejor puede representar todo esto. Sin embargo, Pedro Sánchez no ha perdido todavía todas las esperanzas, todas las cartas no las tiene boca abajo, sino que todo lo que está haciendo hasta ahora parece que cuenta con un respaldo, cierto respaldo entre la militancia. ¿Esto qué significa? ¿Cómo analiza que siga teniendo avales, por lo menos los de buena parte de la militancia? Bueno, porque es legítimo, quiero decir, cualquier militante del partido puede presentarse a las primarias y Pedro Sánchez ha sido un secretario general, el primer secretario general elegido por las bases y es lógico que la militancia también le quiera y le siga y le quiera escuchar, ¿no? Luego vendrá la campaña dentro del partido y veremos quién es el que mejor puede explicar a la militancia su proyecto y luego la militancia decidirá. Usted participó de una forma más o menos activa en el primer acto de campaña de Pachi López en Portugalete, tuvo incluso discurso. Si viniese aquí Pedro Sánchez también en campaña a las primarias o Susana Díaz en un futuro, ¿usted también participaría o esto solo se lo dedica a Pachi López como compañero de partido aquí en Euskadi? No, yo, por supuesto, yo cuando vengan el compañero Pedro Sánchez por Euskadi a hacer campaña, yo me ofreceré a Pedro para presentarle, para estar con él y si Susana decidiese dar el paso para presentarse candidata a secretaria general, claro que sí, también. La organización del Partido Socialista de Euskadi estará al servicio de todas aquellas personas que den un paso al frente para presentarse candidato a la secretaria general, así debe de ser, para facilitar también que nuestros militantes conozcan sus diferentes ideas y proyectos, eso es muy importante para luego poder tomar una decisión en consecuencia. Y en el PSN no hay mucha controversia, mucho debate en torno a las primarias, lo digo porque, no sé, salvo Odón el Orza, parece que el resto están o bien callados o bien se postulan de una forma bastante o difusa o sosegada. Bueno, yo creo que la organización en Euskadi y los militantes vascos son unos militantes que les gusta mucho el debate interno, pero somos personas que, bueno, que tampoco caemos en la descalificación ni el insulto, hay debate en las agrupaciones, hay militantes de todas las opciones que se puedan imaginar, pues bueno, gente que piensa que Pedro es el mejor secretario general, o puede ser, y gente que piensa que Pachi puede ser el mejor secretario general. Y seguramente si Susana diese el paso también habría militantes en Euskadi que apoyaran la candidatura de Susana. Por lo tanto, bueno, sí, se está llevando, si quieres, con discreción o con una cierta normalidad, pero yo creo que eso es bueno. Eso también refleja que en Euskadi tenemos cierta madurez política dentro de la organización, ¿no? Quizá porque nos ha tocado pasar muchas cosas muy duras, entonces los militantes vascos valoramos mucho la lealtad a la organización, el debate interno, pero sobre todo el respeto al compañero. También porque en el pasado nosotros sufrimos una división interna en el Partido Socialista de Euskadi, división interna que se superó después de un congreso que fue muy tenso y del cual salió Pachi López como secretario general. ¿Sería una sorpresa que Pachi López nos impusiese aquí en Euskadi, entre los votos de los militantes del PSOE, en esas futuras primarias? Pues no lo sé. Creo que todavía es pronto para decir nada, ¿no? Y al final, pues cada uno de nosotros no somos más que un militante más. Entonces, yo creo que Pachi podrá explicar bien su proyecto. La diferencia que marca Euskadi con respecto a otros territorios del PSOE es que aquí se le conoce más a Pachi, ¿no? Y eso quizá marque una diferencia. Analicemos la situación política aquí en Euskadi. En Vitoria, el pasado lunes, se presentó, se debatió, se votó una cuestión de confianza en torno al alcalde Gorka Hurtaran. El PSOE ha estado perfectamente informado sobre lo que pretendía el alcalde. Ustedes son socios de gobierno en Vitoria. Sí, sí. La decisión fue una co-decisión, se puede decir así en ese tema. Sí, porque al final lo que ha quedado evidenciado es que lo que no puede ser es esta estrategia de EH Bildu de lanzar a un alcalde en su momento, en aquella constitución del Ayuntamiento de Vitoria después de las elecciones y después tratar de dejarla en caída libre o someter a chantaje la negociación presupuestaria. Una negociación presupuestaria tiene que ser sobre todo leal a proyectos, ¿no? A proyectos de ciudad y proyectos concretos. Y creo que se equivoca EH Bildu tratando de adelantar, bueno, estrategias electorales a un tiempo que no toca y lo que toca realmente es trabajar por los ciudadanos de Vitoria y por sacar Vitoria adelante. Vitoria tiene ya presupuestos, no ha sido el gobierno vasco. ¿Qué partido cree que al final puede sumarse de una forma más accesible, asequible? El Partido Popular de momento ha dicho que no va a apoyar las cuentas del gobierno de Urcullu. Sí, bueno, somos un gobierno que tenemos un programa muy claro en el que sorprende las declaraciones contradictorias que hacen algunos líderes del Partido Popular o de Bildu o incluso de Podemos, ¿no? Porque en sus discursos de la sesión de investidura mostraron muchísimas coincidencias con temas que estaban recogidos en el acuerdo de gobierno y que este gobierno va a sacar adelante, ¿no? Por lo tanto, lo lógico sería que eso tuviera un reflejo en las enmiendas presupuestarias que presentasen esos grupos que sirviesen para mejorar la ley de presupuestos, para ayudarnos a conseguir esos objetivos que todos queremos perseguir, ¿no? Pues que la gente encuentre empleo, que el empleo sea de calidad, que la igualdad sea una realidad en Euskadi, que se siga luchando por tener unos servicios públicos de calidad. Bueno, todas estas cuestiones que en el día a día hablan todos los grupos políticos, pues al final eso se tiene que ver reflejado en esa negociación, ¿no? Yo por lo tanto creo que, igual peco de excesivamente optimista, pero yo creo que no va a ser difícil sacar adelante los presupuestos. Creo que vamos a poder encontrar acuerdos con los grupos de la oposición y que van a servir para mejorar esos presupuestos. ¿Y será fácil, cambiando de asunto, que avance la ponencia de memoria y convivencia sin la presencia del Partido Popular? Bueno, yo creo que tenemos que hacer porque el Partido Popular vaya a esa ponencia, ¿no? Creo que es importante que quienes más hemos sufrido la violencia terrorista en este país estemos sentados en esa mesa. Es importante que no perdamos de vista de dónde venimos y a dónde queremos caminar y qué página hay que leer para mirar al futuro, ¿no? También estoy convencida de que la decisión que ha tomado el Partido Popular de no participar en esa ponencia no ha sido motivada por la ponencia en sí o el contenido de la misma, sino quizá fruto de otra estrategia diferente, ¿no? Yo espero que con el tiempo el Partido Popular... ¿Y cuál puede ser esa estrategia? Si tiene clara... Bueno, yo observo en el Partido Popular una especie de estancamiento y de miedo a alejarse o avanzar en algunos postulados, ¿no? Entonces, esos miedos yo creo que tienen que ir avanzando. Entiendo que también con respecto al gobierno de España, a medida que el Partido Popular supere su Congreso, que lo tiene dentro de pocos días, y a medida que el gobierno de España empiece un poco a despejar algunas incógnitas con respecto al final del terrorismo y lo que hay que hacer para que ETA desaparezca, bueno, quizá eso ayude también a que el Partido Popular en Euskadi se mueva de una manera un poco más cómoda, ¿no? Parece que están un poco atenazados, no tienen, como diríamos, libertad para moverse en la arena política vasca. Pues hablando de terrorismo y de ETA, esta misma mañana en Onda Cero, en Más de Uno, con Carlos Salsina, el ministro de Interior, José Ignacio Zoidó, volvía a ratificar que no habrá acercamiento de presos, salvo que ETA se disuelva o salvo que los presos de forma individual asumen el error del pasado, se arrepientan y demás. Parece que en política penitenciaria no va a haber cambios. Yo siempre he pensado, y esto lo reivindicábamos los socialistas desde tiempos de Zapatero, que lo practicó, no solo lo declaró, sino que lo practicó. La política penitenciaria tiene que servir para reinsertar a los presos. No podemos hoy hacer el mismo discurso que hacíamos hace cinco años. Hace cinco años que ETA ha dejado de matar. Es verdad que la organización sigue existiendo y nosotros reclamamos que desaparezca, porque no hay derecho a tener sobre nosotros ninguna tutela ni ningún velo que nos amenace, como es la existencia de la banda. Pero dicho esto, creo que lo más importante es que esos presos, que van a salir, porque tarde o temprano cumplirán sus condenas, y van a salir, sepan qué sociedad se van a encontrar. Una sociedad que rechaza profundamente el terrorismo, que rechaza la violencia como medio para conseguir objetivos políticos. Si nosotros acercásemos a esos presos dentro del proceso de reinserción, que tiene que ser individual, y lo que no podemos hacer es poner requisitos que no están en la ley, eso también es de cajón. La petición de perdón, por ejemplo. Claro, tú tienes que reconocer el daño causado en una especie de pensamiento crítico de tu vida, pero seas un preso de ETA o seas un preso de otro tipo de delito, todos, porque la reinserción en el fondo, la legislación penitenciaria es igual para todos los presos. Por lo tanto, esta gente se dará cuenta antes, cuanto más hable con su familia, cuanto más hable con sus amigos, y por lo tanto, si está cerca del País Vasco, en cárceles cercanas, pues se encontrará mucho más fácil ese discurso y su recapacitación, su pensamiento crítico, y por lo tanto, cuando salga de la cárcel, será una persona capaz de, por lo menos, tratar de convivir. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la gestión de las prisiones desde Euskadi. De hecho, la nueva consejera socialista, María Jesús San José, lo tienen en su cartera a lo largo de esta legislatura, esa petición. Sí, bueno, yo de hecho, en mi etapa de consejera, del 2009 al 2012, yo reclamé la competencia de prisiones, y es más, no me conformé con reclamarla, y recibía negativas por parte del Ministerio del Interior, sino que eso me llevó al convencimiento de que teníamos que avanzar de manera práctica. Yo siempre he enfocado la política desde una visión muy práctica, y por eso firmé dos convenios con el Ministerio del Interior para gestionar todas las penas alternativas a prisión, todos los terceros grados, que son la mayoría de las penas que se cumplen en el País Vasco hoy en día. Así que es normal que María Jesús, la nueva consejera de Justicia, vuelva a pedir esa competencia de prisiones. Creo que sería bueno tenerla. Hablamos de Garoña. Estamos en un momento caliente, un momento, yo creo que, decisivo. Mañana se reúne el Consejo de Seguridad Nuclear para abordar, parece que de una vez por todas, el informe técnico. Esta tarde comparece la vicepresidenta del CSN en el Congreso, de los diputados. La situación se torna ya decisiva. El Partido Socialista de Uscadi, al igual que parece todos los partidos aquí en el País Vasco, están por el cierre definitivo de la central. Sin embargo, el informe técnico es decisivo. La seguridad también. Ayer decía el delegado del gobierno, Javier de Andrés, que la seguridad debe deprimar y por ahí parece que no es posible la reapertura. Sí, está claro. Nosotros siempre hemos defendido, no como otros en momentos electorales, diferencian entre momentos electorales y momentos no electorales, nosotros siempre hemos defendido el cierre de Garoña, porque no reúne las condiciones, porque es una de las centrales más viejas que tenemos en España, y porque creemos que hay que ir apostando por otro mix energético que permita a España caminar en la senda de las renovables y de tener garantizado el suministro, pero respetando el medio ambiente y garantizando la seguridad de los ciudadanos. Al mismo tiempo también hemos reivindicado siempre que exista un plan de reactivación económica en todas aquellas zonas del entorno de Garoña que sufrirían el desempleo o un perjuicio económico a medio plazo. Así que, bueno, ambas cosas tienen que ir unidas. ¿Confían que no se reabra? Sí, yo confío en el sentido común de los que se sienten en ese Consejo de Seguridad y sobre todo del Gobierno de España, que no permita la reapertura de Garoña. Sorprende a los ciudadanos, yo por lo menos así lo entiendo, sorprende que hay quienes hacen cuentas por la representación dentro del CSN que digan, bueno, es que son cercanos al Partido Popular, hay miembros nombrados por el Partido Socialista, estos van a votar a favor, estos en contra de la reapertura. Sorprende que la política también entre en decisiones técnicas. Sí, pero bueno, por encima de todo lo que tiene que primar es en calidad de que te sientas en ese Consejo y para qué estás. Y creo que tendrán informes, tendrán un expediente y en base a eso es sobre lo que tienen que tomar la decisión. Y yo espero que ese expediente, esos informes pongan de manifiesto que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias y por lo tanto tiene que cerrarse, que es el paso que dio Zapatero en su momento, cerrar Garoña. Dos cuestiones más, Idoia Mendía. ¿Hacen falta más guardias civiles en el País Vasco, como reclama el delegado del Gobierno? Lo que hace falta es que no existan ni duplicidades ni invasiones competenciales entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, entre policía, guardia civil, herchancha y policía municipal. Es decir, tenemos que coordinarnos todos perfectamente, cada uno hacer lo que le compete para defender a los ciudadanos, que se cometan menos delitos. Y eso es lo que hay que hacer. Hay una junta de seguridad que ya en mi época, cuando yo fui consejera de Interior en el País Vasco, se estaba reuniendo y haciendo trabajos para reducir el número de algunos efectivos de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un tiempo sin violencia, en un tiempo sin terrorismo, parecía normal que el número de efectivos se redujese, lo cual no quiere decir que no tengan tareas que hacer en el País Vasco. Muchas y muy importantes. Y por lo tanto, tienen que existir esos efectivos. Pero hay que redistribuirlos y darles la dimensión adecuada. Y que no se produzcan solapamientos ni choques entre policías, ¿no? Porque eso es, aparte de que genera muy mala imagen, lo que al final genera también es mal clima entre los cuerpos de policía y lo que tiene que existir es una perfecta colaboración entre todas las policías en beneficio de la seguridad ciudadana. Eso es lo que tiene que existir. La última. A pesar de algunas discrepancias dentro del seno del gobierno en torno a asuntos como, por ejemplo, el caso Marguello, acaba también de inventar el apoyo del PNV al procés catalán. También en torno al Día de Euskadi. No se ponen de acuerdo sobre qué día debe ser el Día de Euskadi. A pesar de ello, las relaciones son buenas. Por buena lice el acuerdo de gobierno. Sí, el acuerdo de gobierno yo creo que es un acuerdo sólidamente trabajado y por lo tanto, bueno, va bien. Y además tenemos una buena interlocución entre ambos partidos a nivel de líderes de partido pero también en la comisión de seguimiento del acuerdo. Y es verdad que ha habido algunos asuntos como el Día de Euskadi, por ejemplo, en el que, bueno, pues han manifestado opciones de voto diferentes en el Parlamento. Creo que nosotros lo que defendíamos lo seguimos defendiendo. Es decir, que el Día de Euskadi sea un día que reúna a todos los vascos en torno al Día del Estatuto. El día 25 de octubre. Sí. Según el IPC. Y si no, pues que en el futuro cuando tengamos un nuevo Estatuto de Autonomía refrendado por la ciudadanía vasca en referéndum, pues también puede ser esa fecha perfectamente la válida para celebrar todos juntos un día de Euskadi. Y luego cada uno tendrá el suyo. Los de Bildu si quieren tener el 3 de diciembre, pues perfecto. Los del PNV que quieren seguir celebrando la Berriaguna, perfecto. Pero que haya algo que nos una a todos en torno a la norma común, a la Constitución vasca, que es el Estatuto. Permítame una broma. Fíjese qué puente haríamos con el 3 de diciembre. 3 de diciembre más el 6 más el 8. Y se podría juntar un macropuente. Sí, también. Algunos quizás lo hubiesen de una forma muy lúdica. Sí. Y doña Mendía, Secretaría General del PS. Gracias por atendernos. Gurren Huerte. Agur. Es que ricasco. Agur. 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 Agur.